No importa que se prenda quieto aquí, pero diga conmigo Eliseo, quédate aquí, que me voy para meter Eliseo, quédate aquí Eliseo, quédate aquí, que me voy para meter Eliseo, quédate aquí Eliseo, quédate aquí, que me voy para meter Eliseo, quédate aquí, que me voy para meter ¡Ay, que si yo te voy a llamar! Ay que tu alma se encburyera, ay que da que tu vaya, medio ambiente y le diré te hable en tu alma. ¡Muéliceo! ¡Eliceo quédate aquí! Ay que yo te iré pudor. Ay que yo te iré a morir. Ay que yo te iré a eso. Ay que yo te iré a llamar. 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 ¡Ay, que no lo da! 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 ¡Ay, que no lo da!